Hey que tal amigos Bienvenidos a mi Android En esta ocasión otra vez le traemos la pagina AppStory100 Bueno pero ahora que vamos a ver Vamos a ver Launchers Vemos que ahí vienen muchos Launchers Por ejemplo el Liberty Home El Tronals Windows Pro El Spurn Launcher Este es el que vamos a probar ahorita en un momento para ver Que todo funcione correctamente Next Launcher 3D Y ven la verdad mucho Si quieren meter más en este tema Pues aquí les dejaré en la descripción la página AppStory100 Y también no se olviden Que se los busquen en Facebook AppStory100 Bueno aquí está AppStory100 Y bueno Vamos a subirnos más Y también no olviden suscribirse a su canal Tutoriales Peguero Aquí está Tutoriales Peguero Vamos a poner aquí Tutoriales Peguero Ok Voy a acomodar otra vez aquí Y bueno Vamos a seguir viendo Y también en Google Maps Suroriales Peguero AppStory100 Y bueno Ya vamos a ver Este es mi lab Como ven Windows 8 Y bueno aquí ya traemos Mi tablet Que ya les vamos a mostrar El Spring Launcher Ahorita lo estamos corriendo En este momento Y vemos que Si hacemos registro para arriba Nos manda el cajón de aplicaciones Vemos que está muy fluido Y no se ven con esa idea De que algunas páginas no sirven No Esta página Es recomendadísima Este Yo todas las aplicaciones Que he descargado Me han funcionado Porque yo también He probado otras Y he probado otras páginas Y las aplicas El link está caído O muchas veces El aplica no sirve Y bueno Pero este se los aseguro Les garantizo Que todo les va a servir Y está al día Es más Ya pueden hasta Encontrar Mortal Kombat 5 Ya al ratito Me los descargo Y bueno Es el Spring Launcher Vamos a aprender Mi terminal Ya Y les voy a mostrar Que si es el Spring Launcher Para que vean Configuración Y bueno Nos salen las configuraciones Ya vemos que es el Spring Launcher Vamos a verlo aquí Este Launcher Es un nuevo Basado con el nuevo Launcher de Android KitKat Con toneladas De características Y personalizaciones Podemos combinar Las características Principales De los lanzadores Android más comunes Con algunos toques De iOS Y Android Phone Ok Vamos a clicar Aquí en la página Para que vean Más Detallado Bueno Ah Si bueno Vamos a enseñarles También en este video Cómo personalizarlo Que iconos tengo yo Bueno Vamos en nuestra configuración Y nos vamos a ir a A este A temas Vamos a buscar temas Eh perdón Me ha fallado un poco Temas Y ya Ahí nos vamos a temas iconos Y yo tengo el Bell U icon Entonces voy a ponerlo Y es este Bell Icon Pack Bueno este es este Uno de mis De mis iconos preferidos Y también lo único que hice Fue quitar el dock Aquí donde dice dock Lo deseleccionamos Y bueno Ya Una vez que lo quitamos Ya acomode Los iconos De esta manera Y puse este Fondo de pantalla Que me ha parecido Muy bien Y bueno Pero como ven Funciona de la perfección No he tenido Ni un problema Con el launcher Ni que se mecía Arreinada Y bueno Vemos que está Corriendo muy bien Y bueno Si quieren más Launchers Este Solo ponganme En los comentarios Que les muestre Más launchers Y como personalizar Más a fondo Y bueno Yo lo tengo De esta forma Y en que esto Solamente lo hice Para que se viera así Y bueno Ya Vamos a apagar mi tablet Y bueno Hasta aquí con el video Ya llegamos Y vimos otra vez Que la página AppDroid 100 Es recomendada Este Funciona de la perfección Y bueno Vamos a ver si Para mañana Este Vamos a ver un emulador O un minijuego Vamos a ver Que nos encontramos Por ahí Para mostrarles Y bueno Ya Hemos llegado Con el video No olviden Darle like Suscribirse Y comentarle Ahí abajo Si tienen alguna duda Yo lo resolveré AppDroid 100 Los dejamos Con AppDroid 100 Y bueno Chao